Ahora vamos a hacer la última nota, que es Christian Fuster, que es neurocirujano, que cada vez que yo digo que soy amigo de Christian siempre aparece alguna persona que me dice Uy, yo fui su paciente o soy su paciente, como me pasó, ahora le voy a contar. Christian, ¿cómo andás? Hola, Maco, ¿cómo andás? ¿Cómo va la vida? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, yo sí tengo que calificarte, aparte de que sos excelente médico, excelente cirujano, tengo que decir que aparte, vos creo que lo hablamos en alguna oportunidad, no sé si no lo hacía Favaloro, que había dicho que era alguna diferencia que él sentía entre el médico argentino y los extranjeros, que el médico argentino te contenía más. ¿Lo hablamos con vos o lo hablé con el doctor Mendiz a eso? Sí, puede ser que lo hablaste con Cacho, con Mendiz, yo no me acuerdo, pero coincido 100%. Contame de eso, porque, a ver, yo voy a contar una experiencia, ahora si querés hablamos de mí, de lo que me está pasando, pero cuando vos notaste, porque estoy seguro que notaste, que telefónicamente yo me había puesto un poquito tenso, me dijiste vení al consultorio y me explicaste en tu consultorio lo que más o menos me habías dicho por teléfono. Pero hablame de esa forma del médico argentino de tratar a sus pacientes. ¿Estás ahí? Ahí te escucho, ahí, ahí te estoy escuchando. Sí, 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 se escucha. Mirá, yo no sé si es el médico argentino, hay una cuestión con la cuestión latina de cómo somos, lo que yo conozco es el médico argentino, pero nosotros tenemos mucha proximidad acá, en algunos países del mundo, por ejemplo, el cirujano te opera y no lo volvés a ver, lo volvés a ver cuando, qué sé yo, a los 15 días, o lo ves, casi lo conoces en el quirófano, que te dé el teléfono, imposible, no hay ninguna posibilidad porque la distancia que toman entre el paciente con el paciente es muy grande, es muy grande, es una cuestión cultural, de formas. Nosotros acá tenemos una proximidad con los pacientes que para mí es muy buena, que es lo que hay que tener, por supuesto hay que tener una distancia de cuidado y saludable para que tampoco podés estar todo el día pensando en cómo están los pacientes porque te afectaría tu vida personal, pero sí hay que estar disponible y atento y es lo que la gente busca, la gente, por supuesto, busca que profesionalmente seas bueno, pero la gente busca que vos los ayudes, que vos los contengas, que les des una mano, que les resuelvas el problema, que se lo expliques, que estés al lado, que seas alguien en el que se puedan apoyar y eso te diría que no falla y somos así y bueno, a mí particularmente me gusta ser así. Es increíble, ¿no? Yo le cuento a la gente que con Cristian somos muy amigos siempre que hacemos entrevistas yo lo aclaro y lo digo, pero el otro día por primera vez yo fui a, subí a tu consultorio en Cañitas y vi cómo, mientras yo esperaba para ser atendido por vos, vi cómo se despedía una paciente, cómo despedías vos y ella a vos, una paciente que era prácticamente como una amistad, era una cosa que, y eso para, desde el punto de vista del paciente, ahora estoy en mi lugar, es una tranquilidad y como bien vos marcás, esa escuela no es una escuela de otros lugares sino que es una escuela muy argentina que probablemente, yo lo haya hablado con Cacho Mendes, con Oscar Mendes, probablemente el doctor Favaloro, todos ustedes que trabajaron en la fundación deben tener ese espíritu, ¿no?, de conversación, de contención, etcétera. Mirá, sí, seguro, el doctor Favaloro era así, yo no lo conocía, yo lo vi una sola vez en mi vida, pero la escuela de fundación es así, pero es cierto, el médico argentino es así, vos sabés que yo soy del Chaco, de una ciudad que se llama Charata, en el Chaco, sí, claro, y nosotros en el pueblo, bueno, teníamos en la ciudad, perdón, teníamos los médicos, y había uno que era como el cirujano, que se llamaba, de suque, de apellido, Mustafa de suque, que es el cirujano que ha operado a mi papá en alguna oportunidad, alguien de mucho prestigio en la ciudad, y yo me acuerdo que él llegaba, cuando vos lo estabas esperando en la sala de espera, que ya estaban los pacientes esperando, y él llegaba, venía de opera a algún lado, bueno, siempre vestido de blanco, no impecable, y vos sabés que llegaba a la sala de espera con una sonrisa, y saludaba paciente por paciente, porque ya los conocía, qué tal, buenas tardes, qué tal, cómo está, cómo está su hija, cómo va la familia, cómo anda el campo, cómo está el negocio, esa cuestión de proximidad, y de cosa familiar, que te hacía sentir bien, te hacía sentir especial, porque si hacés este hijo, me reconoce, y siempre me acuerdo, yo era chiquito, íbamos con papá, esperábamos, qué sé yo, y el señor llegaba, el médico llegaba, y te saludaba con una sonrisa, y vos decías, bueno, acá estoy en buenas manos, estoy en un buen lugar. Totalmente, bueno, esa es una escuela tuya también, ¿no? Porque ya uno se va copiando de los maestros, por ahí también lo tomaste, viste que siempre se dice, ¿no? Siempre sonreí que nunca se sabe que detrás de una sonrisa puede haber cosas hermosas, qué sé yo, no sé, siempre una sonrisa trae una tranquilidad, y cuando uno entra a un consultorio, lo que menos tiene tranquilidad. Exactamente, pero bueno, hay que tratar de brindársela al paciente, y nada, en nuestro trabajo, y nuestra vocación, ¿no? Sé un poco la respuesta de lo que me vas a dar, pero te pregunto, ¿por qué elegiste ser neurocirujano? ¿Cuál fue? ¿Por qué esa elección? ¿No? Porque hay otros que hacen otras partes del cuerpo, o vos te tocó eso, te elegiste eso, ¿por qué lo hiciste? Mira, yo quería ser médico, sin tener muy claro por qué, ¿qué sé yo? Sentía que tenía ganas de ser médico, lo sentía, más que... ¿No tenías en tu familia médicos? ¿No había médicos? No, 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 ninguno. Yo lo, lo sentía ganas de ser médico, lo sentía, más que lo pensaba, y después, me incliné, a mí me gustaba la parte quirúrgica, pero bueno, tuve, al inicio de mi carrera, mucho contacto con lo que era neurología, porque papá estaba enfermo, tenía Parkinson, y tuvimos que recurrir, recorrer muchos neurólogos para que lo ayudaran, y alguno de ellos, me impactó mucho, uno especialmente que se llamaba Alejandro Caride, que sigue siendo un neurólogo del hospital alemán, muy reconocido, muy cálido, muy buena persona, muy atento, nosotros lo llamamos del Chaco, y el señor acá en Buenos Aires nos atendía el teléfono, y nos contestaba, y yo dije, a mí me gusta esto, a mí me gusta la neurología, y cómo hago para hacer neurología y cirugía, y bueno, fue bastante fácil, tuve que combinar, la parte quirúrgica y neurología, y existía eso que se llamaba neurocirugía, así que así terminé haciendo neurocirugía. ¿Qué tenés que tener, aparte de conocimiento, para ser un buen neurocirujano? Porque, digamos, las operaciones de ustedes, están, se remiten a lugares muy estrechos, muy chicos, ¿no? me parece, y que tenés que estar muchas horas, como muchas otras operaciones, pero digo, ¿cuáles son las claves de operar en tu especialidad? Son medio parecidas todas, Macu, te tiene que gustar lo que haces, porque esto te lleva mucho tiempo, mucha dedicación, mucha fatiga mental y física, muchos fines de semana, muchos feriados, muchas noches, pero si te gusta, increíblemente te divertís y la pasás bien, mucha dedicación, te tiene que gustar, precisión, pulso, ganas, conocimiento, y paciencia, mucha paciencia, acá no se puede perder la paciencia, si perdés la paciencia, se rompe todo, en cualquier especialidad quirúrgica, mucha paciencia, te tiene que gustar, y mucha, pero mucha, pero mucha paciencia, todo el tiempo paciencia. y qué lindo que debe ser que después el paciente te diga doctor, gracias, que con eso significa que avanzó en su pronóstico, en su enfermedad, o en lo que tuviera, es lindo que te diga gracias, es lindo verlo, que recupera su vida, que funciona, que está volviendo a sus tareas, a su familia, que se va del sanatorio, esa sensación de que lo ayudaste, y que fuiste partícipe de su recuperación, y de que él vuelva a su calidad de vida normal y habitual, que deje de sufrir, te llena el corazón, Macu. Y ahora, antes de preguntarte sobre lo mío, pero el otro día, recién acabas de decir que muchas veces estás en, perdón, sábados y domingos en los hospitales, me llamó un amigo mío para hacerte una consulta, y yo te llamé a vos, y estabas en el, en ese momento estabas ahí en el, en el mater day, con lo cual, y era un sábado, con lo cual estás recorriendo. Sí, creo que un sábado a la tarde, o al mediodía, no me acuerdo. Mediodía, sí. Había ido a ver una, un paciente que tenemos internados, y que están operados, y que, intentamos los fines de semana turnarnos, uno va un sábado, el otro va el domingo, pero bueno, algún día el fin de semana, pasás a ver los pacientes, es algo, la, los enfermos están enfermos todos los días, no, 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 O de ocho a seis de la tarde, así que nos turnamos, y bueno, los vamos, los vemos, a la gente le hace bien que verte, escucharte, y nosotros también estamos más tranquilos. ¿Cuáles son los que más atendés? ¿Cuáles son los problemas más acuciantes hoy? Hoy en día mi perfil profesional cambió porque yo al inicio de mi carrera y durante mucho tiempo, hasta el año 2014-2015 hacía más patología de cerebro del sistema nervioso central de cerebro que de columna y a partir del año 2014-2015 empecé a hacer un mix empecé a hacer más cirugía de columna y de médula y de nervios de la columna y microcirugía para llegar a hoy hoy te diría que el 90% de la patología que hago son enfermedades de la columna de los nervios que están dentro de la columna y de la médula y hoy sobre todo me ocupo de lo que son los dolores causados por las compresiones de los nervios en la columna o de la médula en la columna me ocupo de las manifestaciones que dan cuando fallan los nervios o cuando están apretados o cuando están dañados en la médula o en la parte lumbar donde no hay médula pero en la columna y de reparar eso con diferentes herramientas varias ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué eso es lo que más se da? Se da sobre todo en la zona lumbar tiene que ver con dos cosas fundamentales una hay un desgaste de materiales a partir de una determinada edad así como tenemos presbicia en los ojos y nos cuesta ver de cerca el resto de los materiales del cuerpo también se desgasta se desgasta la piel se desgasta el pelo y se desgastan los discos en la columna entonces bueno si se te desgasta la pigmentación del pelo tenés canas aquello no es muy grave y se desgasta un poco la vista perdés un poco la visión lo suplís con anteojos pero si se desgasta un disco y se rompe por ahí van van los nervios que te hacen mover las piernas por ejemplo te hacen mover los brazos y empezás a tener problemas que son de origen es un desgaste y que el material se rompe pero que después se vuelve una cosa aguda que te puede generar dolor o dificultad para caminar dificultad para hacer actividad física claro perdía de vuelta ese es el caso mío que yo siempre he corrido y vos con una con un estudio me descubriste que tengo un quiste ¿no? y ese quiste hace tres años yo tuve un bloqueo que fue muy exitoso pero ahora me volvió y le cuento a la gente ya Cristian lo sabe me hice y la verdad es que mejoré como un 70-80% pero todavía no del todo entonces bueno cuando yo conté que hablamos por teléfono el otro día era porque vos me me habías dicho que cualquier cosa eso es operable sí así es eso que tenés vos es un un quiste que se forma en la articulación entre las dos vértebras que se llama quiste sinovial que se forma el líquido sinovial y que cuando el quiste se forma hacia el canal donde van los nervios hacia adentro del canal raquido hacia adentro de la columna puede comprimir un nervio y puede dar dolor que es lo que te pasa a vos es un quiste totalmente benigno 100% benigno y que se resuelve con un bloqueo en la columna como te lo hiciste vos o a veces si con eso no alcanza se resuelve en forma quirúrgica con una microcirugía ambulatoria que te operas a la mañana y te vas a la tarde a tu casa sacando el quiste y dejando el nervio libre descomprimido para que hagas vida normal claro bueno ojalá digo ojalá porque todavía me tengo que hacer el segundo bloqueo que va a ser con anestesia ¿es anestesia local o anestesia general Cristian? no dormís un poquito sedación se llama sedación es muy parecido a cuando te haces una endoscopía que dormís pero no es una general no no hay intubación es un sueño profundo ok en cuanto cambió porque yo te he visto a través de estos años ir cada vez especializándote en cosas más novedosas pero la microcirugía etc ¿cómo cambió desde que empezaste vos a operar espalda o columna desde las primeras operaciones la tecnología a las nuevas formas? ¿cómo evolucionó? te quiero decir mira el mayor cambio tiene que ver con con que los procedimientos se hicieron más pequeños de tallas más pequeñas abordajes más chicos y el uso de las imágenes de la magnificación usamos en el quirófano para operar endoscopios microscopios que magnifican la imagen la multiplican por 4 por 6 por 8 por 10 por 12 veces entonces ves las estructuras mucho más grandes y eso te permite hacer incisiones y abordajes y cirugías en la columna y en otras partes del cuerpo en la panza en cualquier lado más chicas más chicas entonces el principal avance hoy tiene que ver con la aparición de la tecnología como en muchas otras ramas de otras profesiones ahí se cortó la cirugía y la medicina es la irrupción de ¿ahí me escuchan? hola si si perfecto recuperé perfecto si 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 fueron 10 segundos si te escucho no te decía es la tecnología es la irrupción de tecnología la irrupción de la tecnología de las imágenes eso es lo que lo que cambió en los últimos 30 años claro esa aparición de imágenes de precisión de software de cirugía robótica es lo que nos está cambiando y es lo que cada vez va a cambiar más rápido la cirugía que hacemos la última pregunta que te hago es extraordinario lo que contás la última porque aparte debe ser mucho más no sé si más fácil pero más llevadero para ustedes que tienen imágenes más grandes y que hay más tecnología hacia digamos la mejor intervención que se puede hacer al paciente ¿no? obviamente no sé si coincidís con eso sí 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 100% eso nos ayuda muchísimo y la última que te quería hacer es del cerebro ¿estás operando? o sea sé que operás más columna que cerebro ¿no? sí hago patología del cerebro pero te diría que de mi volumen de patología del cerebro es un 10% sobre todo orientado a la parte tumoral del cerebro no opero aneurismas no opero malformaciones opero más la patología tumoral del cerebro claro Cristian ¿cómo hace la gente para encontrarse con vos? ¿tenés tu Instagram? ¿tenés un un lugar donde te te pueden encontrar? sí Macu yo tengo una página web que es cristianfuster.com ahí pueden encontrar la info de cómo llegar al consultorio y un Instagram que está muy básico y muy planchado que tengo que mejorar pero que existe y que tiene la data la data básica para encontrarme que es doctor.cristianfuster perfecto ¿cuándo te vemos con el doctor capulla que me lo crucé al doctor capulla que me dijo que te iba a invitar a la televisión el doctor capulla increíblemente grabé grabé estos días una nota para su programa de radio ah mirá vos ah mirá vos no lo sabía bueno bueno ya volverás entonces con otra nota para la televisión y vamos a ver si en algún te hacemos algo en la tele un genio el doctor capulla un genio de la comunicación en medicina totalmente un divulgador científico espectacular y lo queremos mucho por otro lado una gran persona y le mandamos un abrazo le mandamos un abrazo doctor cristianfuster siempre un placer muchas gracias te quiero mucho por supuesto y te abrazo y gracias por esta por esta charla y felicitaciones por tu trabajo macu muchísimas gracias yo también te quiero mucho que tengas un termine bien el día y fuerte abrazo fuerte abrazo gracias doctor chau chau ahí estaba el doctor cristianfuster